Hola, soy Jorge Lorenzo y estoy aquí en la sede del RAC y os deseo felices fiestas y feliz 2012 a todos los socios del RAC. Hola, soy Laia Sanz y os deseo feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos los socios del RAC. Hola, soy Mar Márquez y os deseo un feliz Año Nuevo a todos los socios del RAC.